a los chicos, ¿eh? Así que, a ver, los chicos están un poco, un poco peleados, ¿no? El verde, el rojo, ¿no? Flor Negro, viste que está como todo mal con Mika, decís, bueno, ¿alguna pelea con Mika? No. ¿Se peleó con otro del verde, decís vos? No. ¿Ah, no? No se peleó con nadie. No, Mamu, besitos. Con alguien se peleó. Pero se peleó, ¿saben con quién? Con alguien del equipo rojo. Con Richard se peleó. Richard discutiendo con Flor. Chicos, vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿vale? Dale, vamos a ver. Bueno, vamos a meter el dedo en la llaga, vamos a morir. ¿Sos mejor persona si hablás de los demás? ¿Sos mejor persona si lo único que haces es pensar en vos? ¿De verdad pensás que sos mejor que todos? Tenía ganas de decirlo, lo dije y nada más. No hables de cosas que no sabés, de personas que no conocés. El karma existe y todo vuelve. Y si lo haces, podés pedir disculpas. Dale. No es la gente, es el señor. Es el señor. Es el mismo. Nos pensamos que era para Mika en realidad al principio porque se quejaba mucho de como que Mika lo quería ensuciar y qué sé yo, con los juegos. Apuré a la participante que no pienso nombrar, que no voy a nombrar más porque es... Si Richard mandó esos tweets y no eran para mí, yo tampoco me hice cargo, ¿eh? Pero... Flor. Lo toman ustedes. Los tweets que dije, sí. Como lo dije en el programa, fueron para Flor. Me parece que Richard, ahora al estar en el rojo, le tiene miedo a Mika. Miedo a Mika. Si no puedes con tu enemigo, únete. Y quizás piensas así. Qué difícil convivir entonces con un equipo de Mika capitana porque realmente veo que se llevan pésimos. Me parece que me tiene un poquito de miedo. No le temo nada. O sea, creo que a lo único que le tengo miedo son las abejas. Después, a nadie más. Ahora, me mata como Richard. Se cambió de lugar y se fue para el otro lado. Bueno, vamos a meter el dedo en la llaga para morir. Si él tiene un problema conmigo o quiere buscar cámara, se nota que la única forma que tiene de hacerlo es agarrándose de mí. Me molestan las actitudes que tuvo conmigo, actitudes que me fueron pasadas. Me parece que desmerecer su esfuerzo y todo, metiéndose en puterío con el tema de los tweets y todo, no lo favorece. No era mi idea que salga al aire. Los chicos me dijeron que no lo ponga más, cosas así. Vamos a solucionar todos los temas que tengamos que solucionar en el camarín. Y bueno, si le tengo que dar un cachetazo para ubicar, lo voy a tener que hacer.